El ingeniero Ramón Pepín, viceministro de Obras Públicas, se rehusó a dar declaraciones sobre la carretera entre los municipios Tenares y Gasparinández. La reacción de Ramón Pepín se produce previo a los inicios de las operaciones de la construcción de la avenida Circunvalación de San Francisco de Macorís. Voy a tratar el tema de lo que es la carretera Tenares-Gasparinández. No, 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 yo te hablo todo lo que tú quieras de esta carretera. No, 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 me tumbas esta. No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La carretera turística Tenares-Gasparinández, que fue afectada por las tormentas Irma y María, se encuentra intransitable. Esta situación ha producido varios hechos lamentables. También ha provocado la reacción de los residentes de esa zona, que en determinadas ocasiones se han movilizados, exigiendo la construcción de la misma, sin tener una respuesta satisfatoria de parte de las autoridades del gobierno. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.